¿Eh? ¿Optimizaron Fortnite? Así es señores y señores, aparentemente con la nueva actualización de Fortnite finalmente va a poder correr bien en equipos de gama baja y gama baja no me refiero a un Ryzen 5 3400G aunque también gracias a la actualización técnicamente podríamos empezar a considerar tasas de frames competitivas con equipos más económicos pero yo me refiero a equipos realmente económicos con los que antes alcanzábamos solamente los 15 fotogramas por segundo con algo de suerte técnicamente ahora vamos a empezar a poder jugar bien esto es un cambio enorme y súper importante tanto para la escena competitiva como para todos aquellos que quieren disfrutar de este juego sin tener una computadora muy cara por todo eso y porque nosotros que nos dedicamos a armar presupuestos tenemos muy presentes los problemas de rendimiento de Fortnite hoy les queremos traer este video contándoles un poquito más que onda bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a Ayux siempre hubo queja por parte de los jugadores acerca de el rendimiento de Fortnite y es algo que estamos acostumbrados a escuchar a pesar de ser un juego que dentro de todos se la banque que no es un cyberpunk digamos al tener una escena competitiva al estar orientado al juego competitivo sabemos que el rendimiento es sumamente importante y es imposible comparar cómo corre Fortnite con cómo corre por ejemplo el CSO la escena competitiva de Fortnite se ha quejado muchísimo tiempo de este problema sobre todo a la hora de alcanzar tasas de refresco altas para acompañar por ejemplo un monitor 144 para acompañar un monitor incluso 240 o 300 Hz estás muy complicado para hacerlo en Fortnite es por eso que estamos súper acostumbrados a ver a la gente jugar con todo al mínimo lo que resulta algo normal a ver, en toda escena competitiva se suele jugar al juego al mínimo si vemos el PUBG si vemos el CSO estamos acostumbrados a que los pros jueguen con incluso resoluciones inferiores y cuestiones así pero bueno en Fortnite era una cuestión bastante particular debido a que si no hacías estos cambios no ibas a poder gozar de framerates competitivos yo al Counter por ejemplo juego a 144 FPS en 1080p con todo al máximo sin problema porque no soy de jugar competitivamente o sea no soy ningún pro player entonces tampoco me da esto en bajarle las cosas pero puedo llegar al framerate sin drama si jugara a Fortnite estaría más complicado para hacer esto se me apagaron los monitores Maxi y Jux juegan muchísimo a Fortnite y antes de tener la gráfica que tiene ahora jugaba con los gráficos integrados de un Ryzen y la pasaba horrible y es que cuando nosotros tenemos que armar presupuestos y nos piden muchas veces algo para Fortnite lamentablemente tenemos que ir a opciones capaz un poquito más caras de lo que iríamos si nos pidieran CCO como decíamos si nos pidieran Valorant porque Fortnite es un juego que realmente a pesar de que corre muy bien que corre fluido que no tiene grandes problemas cuando lo analizamos competitivamente no está bien optimizado pero bueno acá llega esta actualización para traernos el modo Performance que vendría a ser un ultra low o sea el juego se va a ver todavía peor que si lo pusiéramos todo al mínimo y es que hay un cambio incluso en las texturas que se utilizan y con esto la gente de Epic nos promete un verdadero cambio de rendimiento pero realmente es así bueno estuvimos haciendo unas pruebas nosotros desde el equipo de Jux para ver qué onda para ver cómo corría y para ver si esto realmente funcionaba o si era un baiteo recordemos también que esta nueva tecnología que esta nueva configuración está en alfa así que pueden haber errores les falta bastante pero bueno podemos probarlo y aquí les traemos los resultados como verán con la misma computadora 70 FPS de diferencia o sea no estamos hablando de que no sé ganaste 20 FPS ganaste 30 FPS que también es una mejora notable estamos hablando de 70 y es que al parecer esto aumenta a medida que aumenta la escala de los FPS a las que estamos moviendo el juego desde Epic nos hablaban que computadoras que corran el juego originalmente a 15 FPS iban a ir aproximadamente a unos 40 lo cual es buenísimo si nos ponemos a analizar porque está abriendo un sector del mercado enorme que antes no tenía acceso y es que de nuevo no quiero parecer redundante pero son 70 FPS de diferencia o sea es una barbaridad lo que cambia con este modo rendimiento y aparentemente va a ser la nueva opción predilecta a la hora de armar una compu que quiera correr esto gastando lo menos posible sin embargo acá no todo es color de rosas y es que hicimos otro benchmark en la compu de Maxi y no vimos ningún cambio absolutamente ninguno parecía como si el modo no estuviera activado solamente que te das cuenta porque se veía bastante peor pero no había cambios en el rendimiento la cuestión es que como les decimos está en alfa y es normal que pasen estas cosas y esperamos que realmente vean una solución pero bueno nos quedamos con este resultado de los 70 FPS extra que marcan que construyen un nuevo puente para Fortnite para llegar de esta forma a nuevos jugadores a un montón de gente que venía jugando con la notebook que tenía en casa con la PC que tenía en el escritorio del living y que pasadas las primeras actualizaciones del juego ya se fue quedando atrás en hardware y hoy le parecía inviable bueno nuevamente gracias a este modo vas a poder volver a jugar Fortnite y si tenías una compu que ya lo bancaba vas a poder tirar tasas de frames muchísimo más altas lo cual se agradece y un montón y es que competitivamente hablando estamos ante un juego de un valor enorme que tiene una escena muy grande alrededor de todo el mundo y que sin dudas esto es lo que está empujando a sus desarrolladores a invertir más y más en hacer que el título corra en mejor y en más computadores si nos ponemos a ver otros juegos competitivos como estaba haciéndoles la comparación al principio del video el contra el valorant te das cuenta de que son juegos preparados para correr más o menos en cualquier equipo pongamos ejemplo valorant que es el más nuevo es bastante básico gráficamente y corre muy muy bien y se nota que está pensado justamente para ser así no es que no tenían recursos para hacer algo mejor ahora si vamos a Fortnite tenemos un juego que originalmente tal vez no se pensó competitivamente es un juego que nada que ver que ni siquiera era battle royale al principio pero que la formación de una escena competitiva medio que lo obligó a empezar a verse a sí mismo de otra manera y acá con esta actualización estamos viendo el resultado de este cambio de paradigma ¿ustedes juegan en Fortnite? ¿pudieron probar este nuevo cambio? ¿les interesa? ¿van a ver qué onda? ¿no les corría? ¿y ahora quieren ver si les anda? los invitamos a todos a dejarnos sus opiniones en los comentarios los invito también a seguirnos en Instagram y en Twitter tienen los links en la descripción junto con nuestros grupos de Discord y Steam y mi canal personal HermitanioFran por si quieren pasar un ratito a ver qué onda están todos más que invitados y bueno por ahora no mucho más muchísimas gracias por ver el video como les digo espero que les haya servido yo soy Fran de Jux y nos vemos en la próxima un abrazo